hola cómo están hoy vamos a hacer un vídeo de aquí en la tienda del dólar a la llegadita de mi tienda están estas botellitas como para llevar el agua tienen como un vasito también tienen como estas cosas hello summer su entidad es muy pequeña y no hay muchas cosas pero lo que es lo que encuentre les voy a enseñar con estas cosas también miren este compra pone los collares o algo así los anillos cuando uno saca esto es así miren estos se ven bonitos este otro tiene aquí como un este para un flash vine aquí a ver también lo que son las cosas para las manualidades y encontré lo que son estos estoy comprando para mi niña que haga como cadenitas manillas ahora que está en la casa en vacaciones le estoy comprando lo que son estos también entonces me parecen interesantes como estos miren estos también me parecen aquí hay estos también miren lo que me gustó son estas botellitas tal vez para poner estas tal vez para poner estas cuando les quitemos cuando les saquemos de aquí tal vez para poner estas también hay muchas cosas para hacer aquí miren lo que son las cosas también hay estos para hacer varias manualidades solamente tendríamos que ingeniarnos nada más miren lo que es este saben que me llama la atención este es pero no sé cómo para qué podemos utilizarlo en qué podemos utilizar para el clutter para pinturas mezcladas o cierto miren me voy a llevar este me voy a llevar este a ver Amelie enséñame qué estás llevando vamos a llevarnos este estos este también y este porque tiene en mente hacer como collares y manillas y quiere hacer para vender a sus amiguitas entonces esa es la idea que ella tiene y le vamos a apoyar y así ella quiere hacer eso ahora entonces tenemos lo que son estos también estos también nos vamos a llevar que me me gustó también son son estos miren estos 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 como no sé para qué puedo puedo puede servirme miren estos también tienen varias utilidades también tijeras pequeñitas aquí también tienen esto bastante este yute o soga a un dolar sale bastante creo que me voy a llevar uno de estos también estos hay muchas cosas para hacer manualidades en casa con nuestros hijos miren estos también están muy buenos como para poner no sé como condimentos tal vez hay que más de estos también todos a un dólar tienen tienen cosas para pintar tienen miren estas etiquetitas para poner en las canastas que a veces ponemos por ejemplo en las canastas cuando pongamos no sé los snacks o cualquier cosa tienen estos también como para poner pegando ahí en las canastas tienen estos redondos también miren tienen este también y estos yo siempre he visto cuando hacen las manualidades que se ponen para cuando van a utilizar el hot glue entonces y yo preguntaba dónde dónde puedo conseguir y ya lo conseguí voy a llevarme eso porque me gusta mucho lo que son las manualidades a mí también hacer aunque muchas veces no los graba en el canal pero siempre a mí me gusta estar haciendo manualidades de hecho casi todas las manualidades que tengo en mi casa son hechas por mí aquí como cajitas como más cajitas aquí estas estas del para el hot glue aquí estas velas y como estos también no sé también para hacer puede ser una manualidad ahora ahora viniendo más acá miren lo que encontré estos son de madera están bien bonitos miren estos también no los había visto yo en mi la tienda de dólares miren estos me parecen súper lindo y ya saben que cuando yo me voy a llevar tres estos como que no sé voy a poner en el carrito para ver si es que si es que me lo llevo pero si no ya lo dejo este también he visto que hacen muchas manualidades hay muchas cosas bien bonitas aquí que han traído a la tienda de esos me quiero llevar tres, cuatro, cinco solo tres me los voy a llevar miren estos como esta jirafita que más hay por acá va miren estos me gustan porque he visto varias manualidades con estas cosas y como yo no tenía entonces no podía hacer pero ahora que ya tengo entonces voy a hacer miren como que estas cosas también tienen esto también ahora estas cosas también he visto yo que hacen manualidades wow miren estos que lindos como para pintar poner alguna no sé como anillos algo así también tienen estos tienen estos como castillos también para hacer manualidades con los niños tienen como estas pizarras tienen como caballitos caballitos tienen como esto que dice hop esto quiero quiero poner dos en allá en aquí hay otro y según yo viene por que por qué viene solo para llevar pocas cosas miren este que dice home aquí hay un montón de cosas para hacer manualidades miren esto he visto que con eso hacen varias manualidades como les digo yo hago manualidades en la casa también las que cuando miro en youtube hago manualidades en la casa aunque no los grabe siempre estoy haciendo así como que una que otra cosa ahora estoy aquí por el área de los líquidos de la limpieza saben que esta es la primera vez que miro este no lo había visto antes no sé si llevármelo porque no sé cómo funciona que dice que también hay este que me gusta mucho para limpiar pero compré bastantes ya por internet detergente estos no no se ha ocupado aquí más detergente este por ejemplo que cuando se tiene este por ejemplo que cuando se tiene mascotas y se queda la carpeta como que oliendo feo podemos poner esto y queda un olor muy rico este también funciona muy bien aunque quiero este miren este funciona también perfectamente bien entonces quiero este creo que me voy a llevar uno de estos más me voy a llevar dos más de estos digo uno de cada uno no tienen muchos líquidos de limpieza se han acabado bastantes este también no lo había visto antes este es nuevo creo que aquí porque no lo había visto vamos por este lado miren lo que hay este pánzol pequeño esto es un jabón ahora aquí hay jabón de trastas también palmolino estos también me compré la semana pasada están muy muy buenas estos pero así estos anchos estos no sé qué tal estén pero estos están muy buenos también tenían a ver si es que todavía hay o no ya se ha acabado también tenían que son unos para trapear pero ya no hay también tienen de estos que son muy muy buenos me gustaron mucho así es que voy a buscar si tienen unos dos más para llevar porque aquí solo encontré uno está muy bueno esto viene también lo que es viene con este que se pega aquí para poder es limpiar también viene con este que se pega aquí mire y se puede recoger todo el polvo así es que me voy a llevar estos dos también viene lo que es con este repuesto aquí está bien contra el otro también aquí viene con este repuesto blanco este y este viene con tres así es que me voy a llevar dos de estos porque son muy muy buenos me gustan mucho el palito venden aparte cuesta un dólar también como les dije estas escobitas también funcionan muy muy bien también el palito venden aparte lo que encontré de nuevo también son lo que tienen aquí los trapeadores de estos pero voy a poner acá estos trapeadores nuevos tienen ellos aquí al menos en mi tien también estos son otros trapeadores tienen nuevos pero los que más me gustaron fueron los trapeadores planos estos por eso me voy a llevar dos más voy a poner ahí entonces también lo que me gustan de aquí son las esponjitas blancas la maggi gara es esponja me gustan mucho también trabajan muy muy bien estos cepillos no trabajan tan bien pero funcionan vamos a seguir viendo aquí son esponjas esponjas de lo que me gustan de aquí son estos también trabajan muy muy bien me gustan mucho aquí tienen otro más también tienen de estos tienen de estos plumeros también recogedores y por supuesto estos trapitos que son muy buenos para limpiar el polvo miren también aquí hay baldes cuando nosotros andamos entre tres personas siempre llevamos tres baldes pero no sé qué tal funcionan estos de aquí el mío se rompió y uno ya estaba muy viejito ya se rompió entonces necesito otro pero no sé qué tal funcione de aquí y ya no hay más cositas como basureritos para cuando estamos en el escritorio saben que a mí me gusta como que arreglar mucho con estas canastitas blancas pero no sé ahorita como en qué lo puedo ocupar ya estoy ya muy también tienen estos en color rojo de estos quiero yo en color blanco pero no encuentro no sé si no traen o se acaban rápido pero no encuentro de esos color blanco esos hay verdes negros esos de allá blancos para poner las cosas a la limpieza de estos también quiero color blanco si es que ya lo encontré va acá la canasta y qué más hay cosas de limpieza y nada más bueno espero que les guste este video y si es así no olviden regalarme su dedito arriba comentar compartir en sus redes sociales que si usted me ayuda mucho para que este canal siga creciendo por último les quiero enseñar que estos son muy buenos para la grasa limpian muy bien miren ahora viene como que en spray viene así como que en spray es nueva presentación espero que les haya gustado este video y nos vemos a la próxima bye bye